hola muy buenas amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos después de un tiempo que he estado de inactividad y bueno me he decidido traeros la demo de resident evil 4 remake ya sabéis lo he venido comentando que es un juego que me tiene hypeadísimo por las nubes lo poco que he visto de él me parece espléndido un remake que creo que que se va a oír hablar de él mucho tiempo y bueno me he decidido a traeros la demo porque ya sabéis que quedan como un par de semanas para que salga el juego y bueno de otras cosas el grupo de telegram me ha pedido que trajera la demo y demás un saludo para todos ellos que hay muy buen ambiente en esa pequeña comunidad os invito a los que todavía no estéis no se hayáis unido al grupo de telegram que os paséis por allí que tenemos debates y charlas muy interesantes como siempre la descripción del vídeo la cajita esa pequeña donde vienen la típica parrafada del vídeo y demás pues viene el enlace al grupo de telegram vale para que os unáis se está muy a gusto allí muy buen ambiente se ha creado y bueno como todavía no tengo claro que voy a hacer con el canal si volveremos a la actividad constante y demás si quiero al menos traer resident evil 4 eso sí ya os anuncio que lo voy a traer quiero traerlo enterito vale a hacerle la serie completa por mientras tanto voy a traer la demo y bueno para que me dejéis vuestra opinión de lo que veis esta demo salió ayer por la noche después de un evento que hizo casco la juega ayer por la noche esta sería la segunda pasada que le voy a dar pero perdóname la voz pero estoy un poco que salgo de un trancazo que pillado y bueno todavía estoy un poco con gestión y demás y nada más vamos a empezar esta demo que por ahora lo que he visto a mí personalmente me ha dejado muy buen sabor de boca vale dice este juego está actualmente en desarrollo atención al cliente no estará disponible que cachondos son dice atención al cliente no estará disponible pero si no 4 vale la demo change bueno iniciamos quiero hacer una cosita en opciones quitar la puñetera vibración a ver dónde eso será imagino en accesibilidad puede ser el sonido nada debería estar en controles vibración del mando no vale los gatillos atractivos los riesgos me gusta lo que he visto por ahora vale venga pues como está empezamos chicos vale esto es la principal vale viene una pequeño intro que no será la intro completa yo os aviso de del juego porque parece que está recortada pero bueno para que os hagáis una idea de cómo empieza esto venga empezamos 30 de septiembre del 98 un día que no olvidaré el policía que era murió y raccoon city fue destruida gracias a las armas biológicas de ambrela yo conseguí escapar pero muchos no pudieron me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno no tenía otra opción las pruebas las pruebas las misiones casi me matan pero al menos pude despejar la mente si pudiera olvidar lo que pasó el dolor solo un momento esta vez podría ser distinto debe serlo bueno pues aquí es el punto de comienzo de la demo nos faltaría una secuencia que nos diga como león como león como león perdón ha llegado hasta este punto además nos dice busca al policía es decir debe faltar alguna otra secuencia o un par de ellas incluso que nos sitúen en este punto vale venga vamos a avanzar vale bueno por aquí ya estuve mirando es solamente pues para hacernos una idea de cómo se ve el juego estamos jugando en modo rendimiento vale ya sabéis 60 imágenes frente a la resolución vale aquí no me fijé a ver si por aquí había algo para coger nada no todo despejado vale león está buscando al policía vale yo imagino que lo que habrá pasado es que león iba en el coche con los policías uno se habrá bajado o los dos porque no hay ninguno de los dos policías pero él nos dice que busquemos a uno bueno y esto es una especie de ciervo o algo así que le han despellejado vivo muy bien y al no volver pues salimos a buscar le digo yo que es en algo así como veis ahora podemos agacharnos también y ir en plan modo sigiloso lo veis vale y nos viene bien para sorprender enemigos por la espalda luego lo veréis un poquito más adelante bueno esta sería la casa inicial que vimos en el juego vale donde conoceremos al al primero de los ganados infectados ahora lo veremos un poquito más adelante vamos a cotillar por aquí por si hay algo que ayer no mire muy a fondo nada a ver en la parte de atrás un montón de cacharros por cierto menciono a una localidad que se llama Valdelobos Valdelobos era si Valdelobos que existe realmente en España ahí está cerca si no vamos estuve mirando por Google digo donde estará esto Valdelobos está cerca de Punferradra vale ahí nos ha hecho un punto de control muy bien ¿hay alguien? pues parece que no vale a ver vale si no recuerdo el mapa era el panel táctil pero le puso y debe ser que no tenemos un mapa todavía a ver y esto que demonios es fijaos que nivel de detalle con el tema de bueno claro es que el juego está ambientado en España entonces mirad ¿ves? lo que veamos por ahí escrito como aquí que pone se acerca al juicio ¿lo veis? a ver para hacer ¿cómo era? acercar ahí se acerca al juicio ¿veis que lo pone? bueno pues el idioma la insignia de los iluminados es algún coleccionable o algo no sé tampoco la demo da mucha más información venga salimos no puedo hacer el inventario a ver si hace de contra de ángulo todavía porque no hemos activado la primera escena ahora la veréis mira la pared está rota esa es la habitación en la que hemos estado mirad hasta el fin viviremos contigo ¿qué pone? no temeremos no temeremos curioso bueno antes de abrir esa puerta voy a ver aquí a ver qué hay perdón por la intrusión busco a un policía vino aquí y viviremos contigo por siempre porque nos da y viviremos contigo vamos a decir bueno, no hemos tenido ni que cerramos, llave del cazador ¿puedo hacer el inventario? ahora sí, bueno, veis el típico maletín ¿verdad? veis el cuchillo que tiene una barrita de vitalidad, porque ahora los cuchillos se desgastan ¿vale? tiene una barrita, bueno, de vitalidad no, de duración, mejor dicho, ¿vale? el arma, aquí tenemos objetos clave y tesoro, por ejemplo, tenemos como objeto clave la llave del cazador que abre el sótano de la casa, ¿vale? aquí tenemos el mapa ahí lo veis, ¿vale? nosotros estamos aquí en esa pequeña bueno, ese punto eso puntero, mejor dicho, una puerta cerrada, ahí tenemos una puerta también, bueno, ¿vale? y más cositas por aquí inventario, crear objetos, ¿vale? aquí te dice, creamos 10 municiones 10 balas de pistola con, eso era pólvora y lo otro eran restos, me parece ¿vale? y en archivos y demás, órdenes de la misión, ¿vale? se acerca el juicio vale, pues sí, esto debe ser algún coleccionable que nos da ¿veis? algo de algo de información, no sé, curioso bueno, vamos a mirar por aquí que creo que no había nada, ¿no? a mirar el guiso Dios, qué peste no me preguntéis qué hay dentro de la cacerola porque ni siquiera yo lo aprecio bien ¿vale? y esto ¿esto qué demonios es? parece un conejo, ¿no? uy, la han sacado las tripas no, no, no conejo o liebre vale, y eso es vale, mira es la placa del policía ¿vale? cuerpo nacional de policía Mario Fernández Castaño Mario Fernández Castaño archivo obtenido vamos a ver esos gritos que hemos oído ahora tenemos una llave que seguramente nos abre esto mira, aquí, ahí protege nuestras almas ante este débil que ahí es que no entiendo la letra ¿qué? ah, que intente destruirnos protege nuestras almas ante este débil que intente destruirnos madre mía, chaval venga, usamos la llave del cazador vale vale, ya podemos apuntar con la pistola tenemos 10 disparos, ¿vale? veo que aquí son muy aficionados a aquí a despellejar animales y sacarle los huesos sacarle de todo uy, se oye algo por ahí ay te oigo ¿dónde estás? ¿qué me está pasando? ¿qué está pasando? pues que al por cierto, al policía no sé si ahora me deja volver a registrarle a ver, no corta la lengua o algo así vale no hay nada para coger por aquí ni munición ni nada ¿no? vale ha sonado como un ruido de una puerta que se abría joder genial 6 balas he gastado en este mierda y no me dejan nada muy bien pues tenemos 4 balas ¿eh? despacito porque si hay uno hay más, claro normal que tenemos ahí el cuchillo para utilizarlo por aquí mira eso apaga la linterna y lo sacas a ver a ver si los puedo coger por las palmas estos golfos puedes correr pero no te puedes esconder puedo coger alguno ahí está ¿qué te ha pasado? toma repara detrás de ti imbécil me dice venga mierda andando toma cuando no hay balas hay que tirar el cuchillo vale y no me había dejado nada ninguno de los dos ¿no? ¿artistas? muy bien no me han dejado nada puedes correr pero no te puedes esconder vale este es el símbolo de antes vale vale bueno tiramos con el cuchillo que ya lo tenemos cuidado he gastado a la mitad vale por ahí he venido vale por aquí no había explorado porque este hueco antes estaba cerrado y ahora lo han abierto estos golfos a ver si por aquí hubiera munición de pistola o algo que estoy más seco que la he mojado a mancha mira abre una plantita verde vale ya sabéis la planta verde para que sirve ¿no? una hierba de color verde que restaura una pequeña cantidad de salud bueno venga la usamos necesito munición no hay en ningún lado por aquí nido aquí cóndor 1 aquí hannigan situación la hija del presidente aguirucho está en este pueblo tal y como esperaba muy bien necesito que busques un lago puede estar por allí recibido veré que encuentro date prisa algo les pasa a los aldeanos mis escoltas me voy hablamos con permiso vale no sé si por aquí habrá algo véanlo pues solo tengo el cuchillo no tengo ni una puñetera vale bueno pero esto dentro que cabe uy cuidado que se engancha ahí el matojo es normal que al principio pues vayas un poquito escaso de balas uff sangre por aquí han arrastrado algo nada por allí nada por allí vale ahora si me sale el mapa ves casa al cazador vale estoy ahí y por aquí llegaremos al pueblo vale o si despacio sin correr tampoco un cuervo pero no tengo ni para dispararte colega a ver por aquí no hay nada mira jejeje típico barriles no con la marca amarilla indica ya sabes venga 12 disparos de pistola hombre vale eso es una cabaña pequeña y esto sería una puerta pero llena de matojos así que nada por aquí despacito maquina para guardar no me deja es una demo chavales pólvora por dos vale y ir por detrás o si despacitos los he oído decir y por detrás por allí he visto a uno correr vale Lord Sadler jeje a ver que hay dentro de aquí cabañas ruinas yo creo que el juego gráficamente lo hice muy bien uh munición de pistola 8 más 20 disparos esto es una joya 20 disparos vale una fuente de agua a ver si mejor no está más seca no hay nada que disparar y a lo mejor vemos algún medallón de los azules y eso a lo mejor el avemon no está incluido vamos a ir despacito que hacemos que hacemos ha dicho los oigo pero no los veo ajá mira donde está ese voy a intentar lo intento coger por la espalda no no ha visto como es posible venga sí ven para acá campeón vale eso es aquí el truco consiste en disparar la cabeza que no falles y el remate a continuación así ahorra mucha munición ah no mira este ha aguantado recarguemos que vale 300 pelas muy bien 150 más muy bien y ese me ha dejado también dinerito bueno pólvora vale no hay nada más ahí no me he dejado nada ese es que no he podido cogerlo por sigilo me estoy quedando sin vitalidad en el cuchillo mierda tío ayer me pilló también no me acordaba de esto púñete los cepos sal de ahí sin vergüenza ahí está vale coge la hierba roja ah mira una granada cegadora vale se ha equipado directamente en el lado izquierdo muy bien la dejaremos ahí como dicen para la pistolita muy bien la granada cegadora para luego le ha asedio al pueblo que nos va a salir gente a punta para la mancha vais a ver una locura una locura de hecho ya llegamos que se ha caído por ahí que se es una cabeza tío ah claro es que hay cabezas la vi gente no había fijado ese detalle bueno hemos llegado al pueblo chavales preparamos lo que ahora va a haber fiesta de la buena venga vamos a echar un vistazo con lo inspeccional el policía mira 1,2,3,4 hay 6 ganados más o menos bueno hay muchísimos más aquí solo se ven esos venga busquemos siempre la ruta alternativa en el inventario llevo mira justo llevo una roja para mezclar con esa verde sé que estás ahí bien bueno fijaos le damos al menú crear y aquí ya nos aparece directamente lo que podemos crear con esa hierba podemos mezclarla con la verde con la amarilla o con las dos la mezclamos con la verde ahora vale de momento el inventario no lo voy a tocar más porque no es necesario aquí me fijé de un detalle a ver si no hay nadie no me descubren mira ves el icono como que nos podemos subir encima de alguien para entrar ahí dentro vale pero no tenemos compañeros con lo cual eso de momento no podemos hacer vamos a ir así de forma sigilosa no nos ve nadie no me interesa ahora que venga todo el pueblo a por mí aquí hay una cerradura vale seguramente esa llave la tenga nuestro amigo de la motosierra vamos a ir despacio intentando hacer el menor ruido posible pesetas munición de pistola aquí no hay nada más para coger como hemos entrado salimos mirad la tenemos a esa de espaldas vamos a ver si la podemos acuchillar ahí está sin hacer ruidito vale sigamos mirando por aquí vamos a ir despacio no queremos alertar a nadie de momento mira aquí hay otra cabaña vamos a entrar pesetas 400 ¿no? pues bueno pesetas ya sabéis dinero para comprar cosas en el buonero cuando le veamos a ver aquí lo que puedo hacer es ya empezar a liarme tiros a ver ¿cómo vamos de munición? 10, 20 tengo 30 y tengo cuchillo ¿eh? venga pues vamos a que nos vean ya a ti por ejemplo eso es aquí vamos eso es abrimos a vos ahora va a venir hasta el tato buscándonos mira la parienta corre siguiente venga ahora mierda me he avanzado yo para pegarle la patada y me ha pegado ella muere 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 vamos vení para acá chavales a ver entramos por ejemplo aquí anda si tenemos invitados pues lo dejamos para otra vez detrás de ti imbécil sí señor todo un clásico para sacar a lo dice en el español todo un mexicano venga recargarleón a ver que hay por aquí para coger ese hoy va a moverse chavales que ya voy a matar entremos aquí será una broma ojalá por una broma pero tiene pinta de que no una que no broma venga empujamos la estantería contra la ventana vale vamos a ver aquí tenemos unos segundos todavía el de la sierra está cortándolo todo está cortándolo todo mira la copeta bien vale gran avión la parienta está que coño toma abajo aquí que hay munición venga moda escopeta chavales que viene nuestro amigo que todo campeón es la que se ha liado aquí chaval en un momento me cago en ti no déjame pasar no me la lies abajo abajo hemos cerrado hemos cerrado pero bueno cuánta gente hay aquí chaval a ver vamos a equipar la granada vale bueno de momento eso es todo mundo ciego donde está la otra granada aquí abajo de la sierra de la sierra tomar chavales eso es rápido 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 ha caído de la sierra parece que ha caído no no la leche la sierra está ahí a correr chavales que aquí hay mucha gente vio ya no tengo munición venga 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 madre mía tío por todos lados hay 50.000 millones de gente aquí no me puedo encerrar a correr a correr por aquí por allí mira 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 me carga rápido bueno el de la sierra tío le he metido escopetazo granada le he metido de todo eso digo yo como es posible joder que lento eres Leon que lento tío ahí granada de mano tomar de lado el de la sierra ¿no? seguidme seguidme sigue por aquí jefa por aquí ¿hay aquí alguien? no la escalera hace puñetas siguiente venga hola a todos los que vienen en el tromba salta lío no me la líes tío toma la campana la campana hay que obedecerla él nos invoca tenemos que servir a lord suddler todopoderoso ¡Ah! ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? Bueno chicos, aquí viene una pantalla de resultados, nos dice el tiempo que hemos tardado, 22.235 minutos, 18 eliminaciones, el dinero 5200. Bien, o sea que hemos adquirido bastante dinero. Nos han faltado casas por explorar en el pueblo, pero es que dentro de algunas casas había más enemigos todavía, y si ya veis lo que se acumula directamente en el pueblo, sigue sacando de dentro de las casas, pues ya nos volvemos locos directamente. El juego promete, el control está bastante bien, aunque el tema de muchas veces de la recarga es demasiado lento, pero bueno, estamos empezando, ¿vale? Las armas están sin mejorar, todo eso seguramente cuando ganemos un poquito de dinero, hagamos unas cuantas mejoras, notaremos que vamos mejorando esos atributos. Y bueno, el de la sierra que aguanta un montón, que imagino que el juego al principio está hecho así, ¿vale? Si le damos una segunda vuelta con una partida plus el día de mañana, cuando tengamos el juego con armas más mejoradas, podremos tumbarle fácilmente. Y nada más, yo lo que he visto por ahora me gusta mucho, ¿vale? Si nos importa, amigos, me dejéis en comentarios qué os ha parecido a vosotros esta Chainsaw Demo, nos podemos hacer una idea. Y nada, anunciar que por lo menos la serie de Resident Evil 4 la voy a traer al canal, ¿vale? Mándanos un saludo y que os cuiden mucho, como siempre digo, os leo en los comentarios. Cuidado, chicos.